A los Peñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera. Sí, uno siempre trabaja para que cuando se dé la oportunidad, trata de responder de la mejor manera. Lamentablemente no cometieron un gol, pero bueno, como dijeron mis compañeros, hay que recatar la actitud del equipo que no bajó los brazos en ningún momento. ¿Puede rendir mucho más de lo que lo hizo en estos dos partidos, más allá de los inconvenientes que han tenido? Sí, sí, sin duda. Tenemos muy buenos jugadores que han venido, y más aparte de los que estaban, creo que se hizo una buena pretemporada. Lo demostramos en los partidos amistosos que disputamos. Pero bueno, esto recién comienza, es importante empezar a sumar. Bueno, lamentablemente, como dijo Juan, perdimos dos puntos hoy, pero bueno, esto es largo y hay que seguir trabajando. A los Peñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera.